para llevar lo que será la transmisión del partido. Quinta fecha del clausura de la zona noroeste ya en etapa de definición. Entonces, para esta zona noroeste... Bueno, Caballero y Bruno de Penal, los goles de Chipión. Expulsado a Andrada en el equipo del Social, que terminó con 10. Villarreal hizo el gol de La Paquita, que terminó con 9. Expulsado Quiroga y Pérez, además también de la expulsión de Ezequiel Vargas, integrante del cuerpo técnico. Partido ingresa al campo de juego el equipo que dirige Mario Bruno. Bueno, algunos aplausos de la parcialidad del Social de Chipión. Ahí está Chipión, que sabe que necesita sumar para seguir con posibilidades a falta de dos fechas en el torneo clausura. La Celeste, el cultural de La Paquita, está en el campo de juego, encabezado por el capitán, que hoy será Víctor Cejas. Ahí está el cultural de La Paquita, que quiere ganar este clásico en condición de local. Ahí saluda a su gente. Está el cultural de La Paquita. Ingresan los árbitros también al campo de juego. Árbitro en primera, Gonzalo Ludueña. Lucas Giraudo, asistente 1. Lucas Juárez, asistente 2. Con la terna arbitral. Ahí va acomodando el árbitro. Pitó entonces el árbitro Gonzalo Ludueña. La Paquita, ya están jugando el equipo de Chipión con el cultural de La Paquita. La Paquita, Chipión, porque es local La Paquita. Arrancó el clásico, primero o segundo de partido. Veremos si se arma el partido. La mete Ackerman. Va a buscar por allá el jugador Viano. Tiene que cerrar Rolando. Atención, caía. Falta. Marca el árbitro de Rolando. Cuando ganaba en velocidad. Me parece que más para un zurdo, porque si le pega Ludueña, se va a cerrar contra el arco. Voy a ver si la toca Ludueña corta. Atención, venía para Ackerman. Entró en el área. Ackerman le pegó. Gol. 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 Del cultural de La Paquita. La jugaron corta. No le pegaron al arco. Tocó Jonathan Ludueña cortito para Ackerman. Parecía que se le iba a largar el número 7. Ackerman enganchó. Le quedó para la derecha su pierna hábil. Me parece que más para un zurdo, porque si le pega Ludueña, se va a cerrar contra el arco. A ver si la toca Ludueña corta. Atención, venía para Ackerman. Entró en el área. Ackerman le pegó. Gol. Gol. Paquita sabe que hoy tiene que ganar. Si quiere mantener alguna chance en esta clausura. Y Chipión tiene que sumar también. Pelotazo largo. Atención, va Matías Mejía. Sale con la cabeza a Bustamante. No hay falta, dice el árbitro. El arco desguarnecido. Le pega a Guione. Le erró al arco. Le erró al arco, Xavier Guione. Más gana de cabeza Sánchez. Le queda la pelota a Jonathan Ludueña. Corta ante Lucas Perona. Viene Galli. Galli que la tiraba larga. No pudo Quiroga. Va Matías Mejía. La marca de Molina la hizo bien Matías Mejía. Volvía el jugador Quiroga. Gana Matías Mejía. Qué bien que la hizo Mejía. Sacó el centro. Tiene el empate. Atención. Ahí está Guione. Enganchó el empate. Guione rebotó. Pide en una mano. Se va al córner. Se va al córner. Se jugó. La ropa se jugó. Medina tirándose al piso. Pide en una mano. Sobre todo Guione. Que era el que remataba después de enganchar. La verdad que estamos lejos aquí. Teníamos algunos jugadores ahí por delante. Ahí está Guione. Enganchó el empate. Guione rebotó. Pide en una mano. Se va al córner. Se va al córner. Se jugó. La ropa se jugó. Medina tirándose al piso. Va sacando entonces el jugador Darío Molina. Gana de cabeza Gorgerino. La pelota que la busca Cejas. La va a buscar ahora. Ay. Lo cruzó feo. Cejas. Lucas Perona. Le queda Montoya. Atención. Que va Matías Mejía. Habilitado. Tiene el empate. Chipión Matías Mejía. Mirá vos. Le pegó mordido afuera. Le pegó mordido. Quizás le picó antes. Tenía todo el tiempo del mundo Matías Mejía. Corner que va a ejecutar Guione. Mete el corner Guione. Atención. Quedó el rebote por ahí. Pide una mano. Le pegó. Golazo. Leo Montoya. Gol. 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 Del social de Chipión. A los 24 minutos. Lo estaba arrinconando Chipión a la paquita. Vino el corner. El rebote que le quedó a Leo Montoya. Corner que va a ejecutar Guione. Mete el corner Guione. Atención. Quedó el rebote por ahí. Pide una mano. Le pegó. Golazo. Leo Montoya. Gol. Gol. Va a sacar el defensor Medina. La pelota que queda. Atención para Ackerman. Va Ackerman. Ackerman quiere pasar. Cortaba bien parado Aguirre. La pelota que viene para Jonathan Ludueña. Va Ludueña. Remate Ludueña. Largo. Atención. Asper. El rebote ahí. Asper. Se le escapó el arquero. Gol. 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 Del cultural de La Paquita. Lo hizo el número 9. Renzo Ludueña. A los 26 minutos. Se pone otra vez en ventaja el equipo de La Paquita. El zurdazo que fue del 11. Jonathan Ludueña. Era complicado el envío para el arquero Guillermo Asper. Le iba viboreando la pelota. El arquero que dio rebote corto. Parecía que la podía agarrar. Atropellaron dos jugadores ahí de La Paquita. Aguirre. La pelota que viene para Jonathan Ludueña. Va Ludueña. Remate Ludueña. El arco. Atención. Asper. El rebote ahí. Asper. Se le escapó el arquero. Gol. 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 La va a meter Xavier Guiones. Van buscando. Atención. Centro de Guiones. Quedó el rebote por ahí. Pedían una mano. Pedían una mano. Dice que no pasa nada el árbitro. Cuando queda sentido Viano. Otra vez reclamaban una mano. Atención. Que cobra tiro libre. Después. Para La Paquita. Bueno. Bueno. Atención. Que hay algún inconveniente también por aquí abajo. La va a meter Xavier Guiones. Van buscando. Atención. Centro de Guiones. Quedó el rebote por ahí. Pedían una mano. Pedían una mano. Dice que no pasa nada el árbitro. Cuando. La va a meter Xavier Guiones. Van buscando. Atención. Centro de Guiones. Quedó el rebote por ahí. Pedían una mano. Pedían una mano. Dice que no pasa nada el árbitro. Cuando. ...seguramente contra el área, la va metiendo Ceja, le pegaba por abajo, se cayó Mancilla, le queda el gol aviano, tocó atrás para Bermúdez, no le pudo pegar bien Bermúdez, está buscando el empate Chipión, veremos qué pasa con este tiro libre, la mete Xavier Guione, atención, cargan varios, Rolando un rebote, le queda el empate por encima del travesaño, por encima del travesaño se lo perdió en el punto del penal Leonel Montoya, le va a pegar a la pelota, en este caso Xavier Guione la mete Guione, pasada sale el arquero Bustamante, ganó Bustamante bien, bien Bustamante con los puños, después acusa algún golpe, atención a ver qué pasó, levanta la bandera el asistente, está sentido Bustamante, me parece que acá puede volar alguna tarjeta roja, porque el asistente allá, número 2, Lucas Juárez, levantó la bandera enseguida, pide atención para el arquero, la verdad que no vi qué pasó, porque seguíamos la jugada aquí por la derecha, que tenía la pelota la paquita, le va a pegar a la pelota, en este caso Xavier Guione la mete Guione, pasada sale el arquero Bustamante, ganó Bustamante bien, bien Bustamante con los puños, después acusa algún golpe, atención a ver qué pasó, levanta la bandera el asistente, allá le dice algo el asistente 2 Juárez, puede haber algún expulsado en Chipión, a ver qué pasa, a quién puede expulsar, si es que va a mostrar algo o no pasó nada, no sé, a ver qué hace el árbitro Ludueña, tiene una tarjeta roja, ahí sacó la roja de su bolsillo, se la muestra a Rolando, era el capitán de Chipión, se la mostró a Cristian Rolando, era el capitán de Chipión, pasó algo ahí con el arquero Bustamante, cuando estaba caído una vez el arquero, sí, sí, se va expulsado Cristian Rolando, se queda con 10 el equipo de Chipión, tocando para Xavier Guione que quedó ahora con la cinta de capitán, con 10 el equipo de Chipión, la pelota que la va a buscar el jugador Ackerman, va Ackerman con la pelota, le tiraba después Guione al jugador Ackerman, tiene el tercero, la paquita, sale Asper, abajo Asper, abajo Asper, se queda con la pelota Asper, cuando buscaba a Renzo Ludueña, habrá salida para el equipo de Chipión, la va sacando en este caso Guillermo Asper, bueno, se están diciendo de todo aquí, Ackerman con Guione, atención Ackerman con Guione, atención Ackerman con Guione, en un duelo aquí, mientras la pelota está en otro lado, veremos qué hace el árbitro, bueno, se está calentando el partido, está subiendo la temperatura del Clásico, lamentablemente, veníamos dentro de todo bien en el primer tiempo, jugador Gagli, va Gagli, toca la pelota para Aguirre, Aguirre que va buscando ahora, toca la pelota para Gagli, pasó Gagli al ataque, falta de Ludueña que tiene amarilla, se va, se va amarilla y roja, llegó a destiempo, Jonathan Ludueña, la falta sobre Gagli, 20 minutos de este segundo tiempo, hacía poco que lo habían amonestado al número 11, Jonathan Ludueña, la baja Cejas, la recupera por allá, Chipión con Aguirre, tocaba para Montoya, le queda otra vez a Montoya, tocó al medio, viene el remate, cerquita del palo derecho, la buscó, la hizo toda Aguirre, veremos qué pasa, es la última pelota, en la última bola del partido la mete Junco, van a buscar Vario, la peinó Lucas Perona, busca Gorgherino, en el área va Bermúdez, la va sacando hacia afuera, y lo terminó, lo terminó el árbitro del partido, Gonzalo Ludueña, los 51, se queda con la victoria en el Clásico, y así lo festeja el equipo del Cultural de la Paquita, que le gana entonces al Social de Chipión por dos tantos contra uno, se jugó realmente poco en este segundo tiempo, Chipión expulsado, Rolando, en Chipión expulsado, en este caso, Jonathan Ludueña en el equipo de la Paquita, cuando, bueno, hay algún problema ahí entre la terna arbitral y algún jugador en el equipo del Social de Chipión, atención ahí a lo que puede ser. Chau, 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 chau.